¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Lozoya y hoy les traigo unas muy buenas noticias debido a que la Sorento 2019 ya la tenemos aquí en cargo en Kia y es toda suya para que vengan, para que se acerquen, para que pregunten con los expertos, la conozcan a detalle y por supuesto hagan la prueba de manejo y para eso nos vamos a encontrar con Carlos quien es nuestro experto en el tema, nos va a explicar un poquito más a detalle sobre la Sorento 2019. Pásale Carlos, sin nada, ¿cómo estás? Hola David, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, platícanos un poquito de la Sorento, yo la veo completamente diferente, cambió el diseño, cambió el interior, pero cuéntanos un poquito más sobre esto. Así es, mira, por la parte frontal, en el modelo 2019 anteriormente manejaba unas luces distintas, la parrilla era totalmente distinta, se agregaban los sensores delanteros, también la cámara frontal para darle visión 360 grados. Ahora tiene una cámara de 360 grados, así que es mucho más fácil estacionarte, manipular más o menos el coche. Puedes ver todos los puntos, no hay punto ciego y es más fácil el manejo. ¿Cuántas versiones existen de la Sorento 2019? Son cuatro versiones. ¿Cuatro versiones? ¿Me puedes decir cuáles son? Hay dos versiones en cuatro cilindros y tres versiones en seis cilindros. O sea que cambia el motor. Así es, las primeras dos vienen en cuatro cilindros, un poco más económicas, pero todas son de siete pasajeros. Ok, ¿y esta cuál es? Es la versión más equipada, la versión SXL. En esta versión lo que cambia, a diferencia de las demás, lo más fuerte es la tracción en las cuatro ruedas. Ninguna versión no la tiene y obviamente los detalles que trae. Y algunos detalles que quería comentar. Bueno, pues vamos a hacer la prueba de manejo de la Sorento 2019 para que se enamoren ustedes también, al igual que yo, de esta nueva camioneta. Ya nos encontramos haciendo la prueba de manejo de la Sorento 2019. Y bueno, platícanos un poquito, Carlos, de la transmisión que trae esta camioneta, la seguridad, por favor, también. Mira, tuvo grandes cambios. La transmisión se le agregaron dos cambios más, tanto para mantener la camioneta más ligera y no tan presionada. En cuestión de seguridad, siguen manteniendo las mismas seis bolsas de aire para los pasajeros, para el conductor y para las personas que van atrás. En el interior también agregamos los accesorios de carga por Bluetooth, el sonido de Harman Kardon, la verdad muy buena calidad. ¿Dónde se carga el teléfono? Ah, muy bien. ¿La camioneta pasada sí tenía también el cargador? No, eso es totalmente nuevo. También en los modos de manejo se agregó el modo Smart, que es si no contaban con ello. ¿Tenemos cuántos modos de manejo? Son Eco, Sport y Smart. El Smart, la ventaja es que ya no tienes que estar haciendo el cambio, simplemente se adapta al manejo que tú le estás dando. Ok, o sea, no es necesario estar metiendo los cambios, se adapta. No, automáticamente. Si tú le aceleras más, pues se va a poner un poco más fuerte la camioneta. Y si quieres economía, no estás usando mucho el acelerador, disminuye el caballaje. La pantalla que trae viene increíble, está súper amplia. ¿Cuántas pulgadas? Ocho pulgadas, es la nueva, anteriormente se había de siete pulgadas. El volante también cambia todo el diseño. Viene más grande el volante, ¿verdad? Así es, cambia un poco el diseño, es de cuatro brazos, viene un poco más completo, los botones también cambiaron. El material también, el que está hecho es diferente. En cuanto a la seguridad, ¿cuántas bolsas de aire mencionas de Carlos? Tiene seis bolsas de aire. Seis. Así es, dos frontales, dos laterales y de cortinas para los pasajeros. Las seis bolsas de aire vienen desde la primera versión, ¿verdad? Así es. Es lo que me encanta de Kia, que no porque estás comprando una versión más baja significa que te va a sacrificar también la seguridad. Ellos siempre se preocupan por la seguridad de sus clientes. Así es, el funcionamiento en cuestión de seguridad es lo mismo en la más básica, tanto como en la más equipada. Contamos con las seis bolsas, los frenos de disco en las cuatro ruedas, el ABS, el control de estabilidad, tiene muchos sistemas nuevos. Traemos también en esta versión el quemacocos y el panorámico también, el techo panorámico con quemacocos. Ya lo abrimos. Así es. Lo pueden checar, se ve padrísimo. Vienen todos entretenidos hasta en la última fila. En cuestión de equipamiento, el aire acondicionado, eso es algo muy importante. Sigue respetándose el clima dual, ¿verdad? Así es. En esta versión tenemos también yo, mi temperatura, tu temperatura y los pasajeros, ahí atrás, ¿cómo se manejan? Cuentan con un clima, tiene doble clima. En las versiones que son seis cilindros, todas las camionetas cuentan con doble clima. En la parte frontal, para los conductor y co-piloto, tenemos sesión dividida y para los de atrás un clima independiente. Increíble. Trae también entradas de USB y todo esto ahí atrás. USB, auxiliar, Bluetooth, el auxiliar solamente frontal. Claro, y el USB si viene atrás. Así es. Además, servo el sistema de CarPlay y Android Auto para conectar tu smartphone, así es, a la pantalla. Perfecto. Todos los frenos, todos los botones para el 4x4, el freno de mano. Y aquí es donde seleccionas el tipo de manejo, ¿verdad? Así es, el tipo de manejo, activas los sensores, la cámara de los 360 grados. En esta versión, la atracción en las cuatro ruedas, el Bulldry. ¿Para abrir la cajuela y todo eso, se abre también desde el botón? Así es, 3 cajuela inteligente, se puede acercar y automáticamente abre. También cuenta con los sensores de punto ciego, los laterales, es muy importante. Sí, ¿se prende o cómo es? Al momento que tú vas manejando y detecta un carro a un lado y no has marcado el direccional, únicamente te va a prender el foquito en el retrovisor. ¿Tú lo activas o viene ya quedado? Ahí es de la izquierda, si está apagado. Oh, ya lo vi, está apagado. Ahí está. Ahí detecta que está, si tú pones direccional y quieres hacer el cambio y lo detecta que está en el punto ciego, empieza a pitar. Te quería preguntar también, ¿esto es como un recorrido celoso? Así es, cuenta con dos memorias para en dado caso que manejen la camioneta tú y tu pareja o lo puedan seleccionar sin estar acomodándolo cada vez que se suban. O sea que te recuerda cómo traías acomodado todo, el paciente y todo eso para facilitar. Computadora de viaje, te indica si una llanta está baja, rendimiento, todo. Vamos a hacer la prueba de estacionado con los sensores de reversa y la cámara 360. Acabo de darme cuenta que cuando metes reversa, automáticamente los espejos bajan. Ahí está, mira, están bajando. Eso está increíble. Y luego aquí es el estacionado. Esto va dando indicaciones. Así es. Los sensores entran a partir de la primera raya amarilla. Aproximadamente estamos hablando de un metro y medio. Las líneas azules, ¿qué indican? Las líneas azules es la medida de la camioneta y la amarilla es la guía como la estás metiendo. Ok, entonces, mira, qué padre se ve desde arriba. Entonces yo tengo que hacer caso a las amarillas. Así es. ¿No pica? Hasta que detecte un objeto en el primer cuadro amarillo cuando van a entrar. Ahí estás como a metro y medio, falta mucho. ¿En serio? Así es. No, 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 no te preocupes. No. Ok. Mira, está en verde porque aún la distancia es buena. Aquí te va a decir. Así es. Mientras tú vas avanzando se va a hacer un poco más corto. Mira, ahí se pone en amarillo y ya está le restando que del lado derecho está más cerca. Y ahí es la distancia adecuada para el estacionado. Ok. Pues sí tiene su chiste a entenderle, ¿eh? Sí, la verdad, sí. No tienes que confiarte. Está complejo. Está complejo. No crean que no. Yo estoy acostumbrada a la antigua. Así que vosotros vosotros tiene que haber. Golpe, avisa. No se crean. No, pero sí tiene su chiste. Tiene su chiste de entender por qué están las líneas amarillas, por qué están las líneas azules y aquí te va ayudando, ¿no? También con los colores, como dices tú. Estás muy padre. Me encanta el líneas. Se ve todo, ¿verdad? Se ve todo. Muy padre. ¿Y luego qué? ¿Cómo le hago para quitarlo? Porque puedo venir manejando y también se viene viendo aquí. Cuando tú aumentes la velocidad ya se ve. Se va a quitar también. Ah, no, no. Pues muy padre. Hay pruebas de manejo, Carlos. Sí, así es. Tenemos la versión en seis cilindros disponible y también la de cuatro. O sea que puedes hacer la prueba de manejo de la de cuatro cilindros y la de seis cilindros. Dense la vuelta. Esta es la de seis cilindros. No se entienden nada a pesar de la que me quise un camión. El motor es 3.3 y en la versión de cuatro cilindros es motor 2.4. Porque la capacidad de personas es igual, ¿no? Así es. Hay siete personas en cualquiera de las versiones, tanto de cuatro cilindros o de seis cilindros. Así es. Y es abatible a la tercera fila. Así que puede quedarnos un cajuela. Espera. Bueno, pues esta fue la prueba de manejo de la Sorento 2019. Ya les dimos un cachito de lo que es esta camioneta que viene súper completa. Les recomiendo que hagan la prueba de manejo para que se enamoren y se convenzan un poquito más de que viene con todo en este 2019. Bueno, todavía estamos en el 2019, pero ya ha llegado la 2019 aquí a Carhuanguilla. Linda, viste, déjense la vuelta. Y enamórense de ella. ¿Pero, Carlos? Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!